Bien amigos, en las redes sociales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica siguen nuestras cuadrillas trabajando en pos del beneficio de las comunidades. Hoy estamos en el Toronjal, Colonia, en el casco céntrico de la ciudad de La Ceiba. Estamos con uno de los dirigentes patronales. ¿Su nombre? Francisco Gómez. Francisco Gómez. Han solicitado apoyo porque tienen problemas con muchas lámparas. Sí, claro. Hemos hecho una solicitud a la ENE para que nos ayude a repararnos las lámparas dañadas. Y gracias a Dios ya están aquí ellos trabajando. Bueno, así que ahí podemos ver, yo creo que son más de 20 lámparas las que están dañadas. Pero nuestro personal en este momento está haciendo la corrección correspondiente. Es una colonia bien popular en el puerto de La Ceiba. Así lo informamos a través de las redes sociales. Rosel Posas informando. ¡Suscríbete al canal!